Dale like y suscríbete Hola, estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a ver todos los tradeos que hemos hecho a dormir o sea, desde que le vine a la actualización a ver, el primer trade lo hice hace un rato que fue esta avioneta, que no me gustaba por una poción y un huevo después, este que creo que fue bueno estos cuatro, que la verdad no me gustaban y estos, esto no sirve esto no es nada que me dio una avioneta, que es la que trae y una poción, ahora tengo dos pociones surtearé una trae una poción por una ala delta que están aquí que la ala delta sirve para volar estos seis animales neones por esta poción a ver, también puma mega neón por todo esto esto y esto, que esto creo que fue un muy mal trade creo que salí perdiendo pero bueno, no pasa nada esto, por esto que no me gustaba estos cuatro, por esto porque una le quería hacer un omega neón ¿no? y entonces le di esto una di ya por un fénix que creo que fue bueno después un unicornio esto, no me acuerdo como se llamaba y un cerberos con un búho por la rana nfr esto por el huevo de canguro que ya no se consigue y esta veja la duele porque no la quería estos cuatro que salí ganando porque son como uno neón por esto salgo ganando unicornio fr por unicornio esto por unicornio sin pociones todo esto bueno este pedazoso por todo esto yo lo hacía sobre todo por el puesto de limonada porque quiero conseguir dinero que tengo ahora el 905 unicornio nfr por todo esto después unicornio nfr nfr por unicornio nfr y esto y haré parte 2 porque lo demás es mucho así que adiós